Ah bueno, entonces ¿cuáles son los temas principales? Y quería hacer hincapié en lo que decía el padre, ¿cómo visibilizamos al migrante? ¿Cuál es la imagen que tenemos de él? Y en este caso él decía, no viaja con nada, viene nada más con una maletita, con cobijas o con lo básico. Entonces, aparte de ese tema o de esa visión, ¿cuáles son los otros tópicos que ustedes alcanzan a identificar cuando se nos comunica sobre la migración? ¿De qué se habla? El peligro, los riesgos. Yo algún tiempo trabajé un reportaje sobre migración, inclusive me animé a ir con ellos en una parte del tren. Lo que se ve mucho es violencia, suciedad, asco, dan asco para muchas personas y que son pandillas o que son gente que hace el mal, que está huyendo y que está escapando de la justicia para ir a delinquir a otros países. Eso es lo que se habla en algunos medios. ¿Se criminaliza? Sí, se criminaliza. ¿Otro tópico? Creo que una visión de la migración tiene dos partes. Cuando se visualiza la migración como un fenómeno social que genera este tipo de divergencias y cuando se olvida esta parte que nos comentabas mucho ayer, los rostros. O sea, cuando nosotros vemos un rostro de un migrante, creo que en alguna audiencia el Papa sí lo dijo, muchas veces nos puede pasar que por nuestras prisas le sacamos la vuelta, le sacamos la mirada. Pero cuando de esas veces que sí te toca ver el rostro del migrante, uno sí ve una historia. Sí me quedaba muy claro lo de ayer de esos tipos que se dan, las circunstancias que engloban el fenómeno, pero no podemos olvidar que son personas las que están ahí. Incluso lo que puntualizaba Monseñor Alfonso a quienes se criminaliza, que están en ese tipo de cosas, no se nos debe olvidar que son nuestros hermanos. Entonces, un tópico importante en el fenómeno migratorio es pensar que el otro es mi hermano, que ciertamente las circunstancias por las cuales él está atravesando, sé que son muy distintas a la mía. Pero sé que mi estilo de vida cristiana sí me pide acompañar al otro. Tal vez no siempre va a ser una moneda lo que ellos esperan. Tal vez incluso tú le das la moneda pero le sonríes y le dices bonito día. Uno diría, no es mucho, no es suficiente, pero estamos en ese momento, en ese instante, muy al estilo de Kiker, es que es ese instante el que tú tienes para poder hacer algo significativo para él. Hay una escena donde Hal entra a un baño y está el señor que limpia y todo. Y él empieza a sacarle plática y todo. Y entra otra persona y no le da la mirada. Y Hal está ahí platicando y echa relajo, le dice, oye, ¿qué tal los perfumes y que no sé qué? Y ya termina el diálogo y Hal ya se va. Y le dice el señor de ahí, de los baños, le dice, oiga, solamente quiero decirle gracias por darme la mirada. O sea, darle su lugar. Entonces yo creo que en esta cuestión nos podemos mucho dejar llevar por eso que se dice del migrante. Pueda que sea verdad, pueda que sea mentira, pero si los estudios nos dicen son mujeres, son niños, no creo que sea la manera correcta de criminalizarlos cuando vienen huyendo de una situación a lo mejor de crimen. Entonces realmente nuestra mirada, como dice el Papa, ante esto, es una mirada de ternura, es mi hermano. Y si puedo hacer algo hoy por ti, pues lo voy a hacer con gusto, con amor, con misericordia, porque es un signo de cercanía. Retomando, perdón, retomando lo que decía el padre, y en base a la pregunta que decías, pues, ¿qué es lo que anuncian o cómo lo anuncian los medios? Pero ya enfocándose en lo que él decía, en tocando los fondos, si hay muchas mujeres que vienen embarazadas, que vienen huyendo de sus mismos maridos, de sus mismas familias, que las quieren asesinar. ¿Por qué? Porque o son familias de delincuentes, o porque simplemente me deshonraron a la familia y vienen huyendo. Otros, porque no tienen trabajo, porque no hay nada allá en sus casas, en Honduras, por ejemplo, me tocó, no hay nada que comer. Entonces, o el crimen organizado, en este caso tan nombrado hoy en día, ha tomado esas zonas, entonces tienen que huir para buscar que comer. Bueno, disculpa. Aquí también, a lo mejor dicen que pagan justos por pecadores, pero igual yo les llamaría como una usurpación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allí en la comunidad donde nosotros vivimos, es pasada, va hacia San Luis Potosí. Entonces, llegan migrantes, se bajan cerca de ahí de lo que es de la bestia, está cerca de lo que es donde pasa el tren. Pasan muchos, dicen, oye, ¿me ayudas con una moneda? Sí, pero vuelven a pasar en 15 días, vuelven a pasar en un mes. Y a lo mejor estas personas sí no lo necesitan. Y ir verdaderamente, el que sí lo necesita, dices tú, oye, no te doy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hace el migrante? O sea, se las ve realmente muy difícil. Y literal, pues, ¿qué haces tú? Porque también te puedes ver en la situación de esas personas que no tienen para dar. ¿Por qué? Porque hay otros que se dedican solamente a pedir. Y a estas personas, a lo mejor los mandamos con una pastoral a la iglesia, oye, ¿sabes qué? Ya, ya, diles que te ayuden. Y las personas de acá dicen, no, pues ya no les doy. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que también quiere abusar de ellos sin conocer que realmente lo necesitan. Pasa lo mismo que con las imágenes, ¿no? ¿Cómo identificas realmente quién es el que necesita, quién es el que está mintiendo? Porque a mí me ha tratado de gente que simula el acento centroamericano, ¿no? Y, pero les puedes preguntar, bueno, ¿de qué departamento vienes? Porque allá en Centroamérica no son municipios, son departamentos. Y se quedan así como… en esas formas como que puedes identificar, pero uno también dice, oye, abusas de esta situación que está agravando el país, pues, para tu propio beneficio. ¿Qué tal? Y se está dando mucho la migración. Sin embargo, no se le llama migración. Pero también es otro evento, o cómo le podemos decir, también social, lo que está influyendo. Y creo que, bueno, al menos en León se está dando mucho el fenómeno y se ve de eso, ¿no? Que vienen de muchos lados. No solamente es el paso, por ejemplo, no es propiamente un paso de la bestia, por ejemplo, como en Irapuato, como en Querétaro. Pero tienen ese nuevo… quieren venir a probar nueva suerte, ¿no? Porque a lo mejor ya es una ciudad metropolitana y empieza a haber un poquito más en el trabajo y empieza a ser… Este… debe de haber más fuente de trabajo y vienen a emigrar. Guanajuato creo que es de migración de otros estados. Por el simple hecho también de ser un corredor industrial, ¿no? Entonces, vienen de muchos lados, pero nosotros ahorita nos estamos muy bien… Se enfocan mucho precisamente a los que vienen internacionales de otros lados. Entonces, creo que sí falta también comentar algo acerca de la migración que tenemos de nuestro propio México entre nuestros estados. Que es una cultura muy diferente a un estado a otro. Incluso a veces de municipios lo podemos notar en nuestras diócesis, ¿no? Perfecto. Perfecto. Entonces, tenemos al menos ya cuatro tópicos. La pobreza, la criminalización, el rostro humano del migrante y las características del lugar de procedencia o las características del país destino. Algo que mencionaba Carolina es muy importante porque casi no se habla de la migración que existe de norte a sur. Y también hay gente de los estados de… bueno, de los Estados Unidos o de estados mexicanos del norte que han venido migrando al centro, al bajío y al sur del país también para encontrar mejores condiciones. También de lo que no se habla casi es de la población indígena que migra. Y no porque no hay, o sea, en realidad sí hay, pero es una población todavía, o sea, que ya es vulnerable, es invisible y no tiene tampoco como todas las condiciones para migrar. Lo que sí, por ejemplo, en esta población indígena, mencionaba hace rato Yadira que pues ella conoce personas que han ido a migrar por estos programas de jornaleros. Entonces, bueno, al menos en mi trabajo como antropóloga he visto comunidades completas y lo decía también Yadira que son prácticamente comunidades fantasmas porque ya no hay población. O comunidades en donde prácticamente son puros matriarcados porque las personas que viven ahí son puras mujeres. Y la razón es que no hay hombres que han migrado y que están trabajando. Sin embargo, constantemente pues reciben unas cantidades para ir mejorando sus hogares o algo. Bueno, las personas que siguen sobre todo en contacto con sus familiares en Estados Unidos que son normalmente hacia donde viajan. Entonces ya tenemos esos cuatro puntos. Otro de los puntos que a mí me gustaría como rescatar dentro de las noticias o bueno, también la observación que hizo Heidi. Es como todas estas noticias tragedias, ¿no? Como para buscar el encabezado. Lo amputó la bestia. Vienen, decía hace rato David, ¿verdad? Vienen huyendo de la violencia de sus parejas. O sea, como resaltando nada más lo más feo. Pero hay mucha gente o hay muchas temáticas alrededor que realmente sobre la migración son buenas. O sea, sí, empezando por la cuestión laboral. Ellos la verdad es que utilizan, pues, más bien se hacen cargo de puestos que mucha gente en México o en Estados Unidos no quieren. Meseros, el trabajo en las alcantarillas, perdón. ¿Qué más? Bueno, en el campo. Y piscar es mucho, muy difícil. Mucho. Entonces son trabajos que realmente la gente del mismo país no quiere. Entonces, otra cosa buena, por ejemplo, serían aquellas organizaciones religiosas o no, o incluso que no tienen como una identificación de… o un registro social como organización, pero que trabajan en pro de los derechos humanos de los migrantes. No sé si ustedes han visto el trabajo de las patronas en Veracruz, que son las mujeres que se encuentran justo al lado de las vías del tren y que van aventando comida o que si alguien ocupa, pues, les dan al ojo y todo. Yo les decía ayer, sí concuerdo mucho con el, con Monseñor Alfonso, ¿no? O sea, un inmigrante se siente extranjero, perdón, una persona se siente extranjera cuando no habla lenguaje, pero yo creo que más cuando no se siente acogida. Entonces, si llegas a un país extranjero y recibes una ayuda de esta forma, creo que tu caminar va a ser todavía como más tranquilo, ¿no? Sabes que hay gente buena, decía JJ, creo. Hay gente buena también en los países, hay gente buena trabajando en pro de los más vulnerables. Entonces, creo principalmente que los tópicos de los que hablamos son como muy también fuera de nosotros, política, frontera, discursos, leyes, y pues no toda la gente conoce al respecto, ¿no? No toda la gente son abogados como para entender por qué se interpone la soberanía por sobre los derechos humanos. Entonces, yo considero personalmente y desde mi trabajo que habría como que bajar un poquito también la comunicación a las personas que desconocen como de los temas propiamente académicos y empezar a nombrar las cosas como son. Yo les decía ayer también personas, tienen apellidos, tienen nombres, tienen sueños. Entonces, ahorita les voy a pasar unos poemas que han hecho personas migrantes, esto también a través de talleres que buscan pues como sanar un poco las heridas emocionales y psicológicas que han tenido a lo largo de su camino, por lo que se han visto expuestos. Entonces, yo creo que sí tengo suficientes para que cada uno lo pudiera leer y que me diga qué es lo que siente al respecto, cómo creen, en qué situación estaban cuando lo escribieron o qué creen que sentían o que querían transmitir con esos poemas. Si me permiten, nada más dejen paso mi mochila. Gracias. 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 Les voy a pasar el micrófono para que me ayuden a leerlo cada uno. Era un 19 de abril, lo recuerdo bien. Eran las 9 de la mañana. Dejé a mi madre en un mar de lágrimas y a mis dos hermanas. Mientras salía de la casa, una de ellas se colgó en mis brazos mientras mi corazón se quebraba en mil pedazos. Nos vemos con el coyote. Llegando a la frontera, migración nos detiene y es el principio de la corrupción del viaje. Nos quitan todo. Seguimos. Llegamos a la casa del emigrante. Gran alivio. Es similar a nuestra casa. Nos dieron comida, saciaron nuestra sed y nos brindaron dónde dormir. Qué cosas tan lindas suceden en medio de la oscuridad. Las personas que nos acompañaron en la casa reciban bendiciones por brindarles un lugar a los que necesitan. No sólo de pan vive el hombre, también de la palabra de Dios. Rosa Marilí Velázquez. Está titulado Si tú supieras. Si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada, no me perseguirías, me abrazarías y en mi llanto me acompañarías. Si tú supieras lo difícil que es sentirte solo mientras duermes en las vías, me dirías, lo siento mucho, estoy contigo y seré tu amigo. Soy un solitario y para ti un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera, porque al igual que tú, soy ser humano. Si Dios nos dijo, amense como hermanos, que entre ustedes no exista división. Si tú supieras de mí, si pudiera, cambiaría las fronteras y fuéramos libres para cruzar. Señor, quiero preguntarte si lo que he vivido significa algo. Un hombre mutilado, mujeres violadas. ¿En qué momento la masacre se convirtió en una aburrida noticia para la gente? Señor, déjame ir contigo y cruzar las fronteras del mundo. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, ayúdame. Nuestro camino es una cacería sangrienta. Nuestra sangre cubre las tierras mexicanas. Nuestro destino, un secuestro y dolor para nuestras familias. Señor, aún no tengo mi visa ni pasaporte. Señor, llévame contigo al cielo. Soy un migrante, no me cobres cuota. Señor, llévame en un tren rumbo al cielo y no me preguntes si tengo visa. No me asaltes, no me golpees. Solo eso te pido. Ernesto y Vicente. El migrante de tierra lejana. El migrante de tierra lejana camina andante y perseverante hacia una tierra distante y añadora. Añorada. Tiene la esperanza de algún día llegar sano a la tierra prometida que cambiaría su destino. Un migrante lejano. Cada migrante sufre la nostalgia de dejar a su familia. No importa cuántas lágrimas, penas y sufrimiento pase en su camino. El migrante seguirá adelante con la frente en alto sin perder el horizonte de su destino. El norte es su esperanza para cambiar su vida. Jesucristo ilumina su camino. El migrante lejano llegará a su destino. Fernando, Nicaragua. Tengo uno. Un sueño de un padre a su hijo. Salí de mi país, Honduras, dejando a mi mujer embarazada. Hice caso omiso de lo que me decían. En el camino asaltan, secuestran, matan. No me detuvo. Llegué a Veracruz. Tierras, aguas, lugar temido. Vi a un padre con dos hijos. Compartíamos el mismo destino. Recuerdo, entre las nueve y las diez de la noche, un muchacho se paró sobre el tren. Las ramas asesinan. Lo tiraron del tren. Consternado, pensé en regresar. Mi mujer embarazada. Mi ánimo. Una noticia hermosa. Mi hijo nace. Seguiré. La noche solía ser triste, lejano a mi familia, con Dios. Cuídame, Dios, del tren. En un solo segundo podría perder mi vida. Vigila a mis compatriotas que vienen atrás y a los que van adelante. México es el valle de la muerte del migrante. Solo buscamos el bienestar para nuestras familias. No hacemos mal a nadie. Vamos de pasada. Dios, bendice a los mexicanos siempre. A todos mis hermanos salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y beliceños, que Dios esté con ellos. Con amor a todos los padres y a los migrantes. Juan Ramón Martínez, Honduras. ¿Qué les dejan estas lecturas? Bueno, en mi caso me tocó precisamente lo que compartía y viendo el análisis, porque pues lo viví. Estuve un tiempo con ellos, dos, tres días con ellos conviviendo. Efectivamente, es muy doloroso el paso que dan. Muchos son reclutados, son asesinados o simplemente de hambre en el camino se van quedando. Es una triste realidad que se vive y que hay que profundizar en su ser. Y como alguna vez decía, bueno en mi caso mi abispo don Enrique, hay que ver el rostro de Dios en cada uno de ellos. El rostro sufriente, el rostro de aquel Cristo que camina, que está en proceso. Y de esa manera es como se les puede apoyar, se les puede acercar a ellos. Eso es lo que a mí me deja y es el sentimiento que yo viví un tiempo con ellos también cuando los acompañé. A mí, por ejemplo, en el caso del que a mí me tocó, ahí está pidiendo a gritos que lo traten como ser humano. O sea, que es lo que nos hemos deshumanizado y a veces tratamos mal al migrante. Lo despreciamos porque está sucio, porque está pidiendo y a veces lo hacemos menos. Entonces todo ese dolor es el que viene cargando. Además de haber dejado su patria, su país, su familia por un futuro mejor, se siente menos. Entonces pide que por favor sea tratado dignamente como ser humano, como lo somos todos. Entonces más que nada eso es lo que piden. Y lo que les hace falta, no nada más que lo traten bien, sino que también necesitan el abrazo, el amigo, el que seas fraterno con él, el que seas caritativo con él. Para que comprendas, a lo mejor no puedes meterte completamente en su piel, pero sí que tengas esa caridad de reconocer el sufrimiento que está pasando. Entonces que seas más humano con él. Para mí este ejercicio es sensibilizarnos con la realidad del hermano, porque pues no vamos a hacer un juicio de redacción ni nada, sino estamos leyendo una historia. Y pues yo creo que la misma emoción que el espíritu suscita en ellos, dejan palabras sencillas pero muy profundas. Ahorita lo que comentabas me gustó porque me hizo pensar en esto que Rosa dice, qué cosas tan lindas suceden en el medio de la oscuridad. Y venía a mi mente mucho el sentido bíblico de la oscuridad, que lo relacionamos siempre con la idea del mal. Y esto me hace ver algo diferente, o sea, aunque el mal abundantemente parezca más, siempre hay pequeñas luciérnagas que le dan una visión diferente a la oscuridad, pequeñas luces. Y aquí pues también leí la de la compañera que se fue, entonces es otra historia. Ambas pues uno pudiera visualizar toda una novela, pero es una persona que sufre. Y a mí me mueve mucho porque yo creo que de alguna manera personal, familiar, vecinal, conocemos esas historias. O sea, y sí te generan sentimientos. O sea, yo puedo hablar de mí, pues, de que mucho de la migración, pues, lo vivió mi papá. O sea, su situación familiar fue muy dura. Por razones llega una con sus padrinos que realmente pues lo adoptan y pues su vida es laboral. Llega ese momento de la edad y su visión es, pues, vete al norte. Es jugártela, va consolidando su patrimonio, hace, pues, su familia y realmente así como temporadas. Te vas y pues yo veía, pues, a mi mamá, así como, como dice, en un mar de lágrimas. Vivíamos los días, las horas, las semanas con la incertidumbre de, ¿y ya llegó? ¿Estará bien? Pues ya te da el alivio cuando dice, pues, ya llegué. Pero pasan así los años y se repite esa historia. Y ya cuando llega un punto, ahora que ya está en casa y que, pues, ya por su edad y demás, luego le pregunto, oye, papá, ¿y cómo te iba allá? Y se diera muy feo, muy difícil, porque si no sabías nadar tenías que aprender. Y te aventabas al río. Y dice, es difícil y es duro ver cuando tus compañeros se quedan atrás y no puedes. Tienes que seguir. Tú piensas en esas familias. Llegamos a ciertos puntos donde nos ponen en casas, en montones, y realmente tu espacio es este porque la casa está llena. No hay ventilación, no hay mucha alimentación, no hay casi para dónde bañarte. Entonces, cuando salen de eso y logran ese pasito de encontrar un trabajito, pues siempre están al acecho, lamentablemente. Entonces, ver estas historias, pues sí, a uno lo conmueven, lo mueven, pero es recordar, es un hermano. Entonces, creo que este ejercicio que nos has puesto, Andrea, es una etapa de sensibilización, pero que nos prepara para lo que sigue. No es así como que, ay, qué triste. Sí, lo es, lo es y te mueve. Pero, o sea, ya que te sensibilizaste, ya sabes lo que está ahí, ya sabes lo que sienten, ya te están comunicando algo y de alguna manera están esperando la correspondencia. ¿Ya entendimos el mensaje? ¿Qué retroalimentación damos? Dice que el migrante con la cabeza en alto, pero y todo aquel que queda en el camino, este, ¿cómo queda? Aquel que queda secuestrado, aquel que queda, este, dañado, este, pues ya nos comenta él, la violada, la mutilada, este, ¿cómo va a quedar, verdad? Necesitamos urgentemente que más asociaciones, más grupos, literal, estén ahí. Que no digan, híjoles, qué miedo y qué terror en este México tan duro. Sabes que ahí tienes que pagar cuota, ahí tienes que, o es vida o es cierta cantidad. Pero, ¿por qué tanto dinero si es a lo que voy? ¿Por qué no lo tenemos? Por eso quiero ir, porque no tengo ese dinero. Imagínate, o sea, y no es el miedo nada más de él, es de toda la familia, ¿sí? O sea, ¿cómo queda? ¿Cómo seguimos viviendo? Necesitamos, o sea, entre todos, ¿qué estoy poniendo de mi parte para ayudar a aquellas personas que realmente están en peligro? ¿Sí? O sea, ser conscientes. Yo invito a todos, de verdad, a que hagamos lo que nos toque dentro de donde estamos, ¿sí? Tanto a esas personas que tienen el poder, a las personas que hacen leyes, a las personas que los atienden, que los atiendan con esa dignidad, con ese amor, de verdad. O sea, necesitamos mucha gente caritativa. Gracias. Pues, muchas gracias a todos. Y, bueno, a mí lo que me deja esta experiencia de leer los poemas, pues es conocer las dimensiones de la migración, ¿no? O sea, yo les decía ayer, es multifactorial. O sea, aquí habla de que dejó a su hijo, digo, a su mujer embarazada, pero se pone también como empático con el camino de otros que no son padres, de otros que no son de su propia patria. Y pide también por aquellos que están alrededor de él durante su camino. Mi pregunta, o más bien la reflexión que yo quiero llegar con esta lectura es, ¿de verdad necesitamos saber esta historia para tener que ayudarlos? Decía el padre, no se trata solo de, ay, pobrecito, ay. O sea, ¿cuáles realmente entonces las acciones que se deben tomar y en conjunto para poder apoyar a este grupo, ¿no? Para poder resolver a lo que llaman ya la crisis humanitaria, porque ya no son solo los hombres o un solo factor por el cual la gente está migrando. Ya hay niñas, ya hay mujeres, ya hay niños también, y les decía ayer, adolescentes acompañados y no acompañados, que ellos son también todavía más vulnerables a los riesgos en el camino. Ayer también mencionaba, por ejemplo, el licenciado Juan Hernández, el secretario de Migración, la atención médica que se le brindaba a los migrantes y el protocolo que habían hecho también para desde otras áreas atenderlos. A mí me llamó la atención porque habló de las mujeres embarazadas y algo que nosotros, al menos en el CISAB hemos visto, no existe un protocolo como tal para una atención materno infantil de las mujeres migrantes y de sus hijos, porque no todas las mujeres llegan embarazadas a México. Hay quienes se embarazan en el transcurso y hay que nombrar también las realidades. Las niñas también se embarazan en el transcurso, tienen ese riesgo. Entonces, ¿ahí cuántas áreas habría para atender el problema? La cuestión de salud, la cuestión de seguridad, la cuestión de alimentación también, ¿no? Entonces, tendríamos que ver, o más bien, la migración se tiene que ver desde la interseccionalidad, porque cuando ésta se junta, la vulnerabilidad incrementa. Entonces, sé que no somos un grupo tan variado, todos trabajamos como el mismo tema, habría sido como enriquecedor que hubieran venido comunicadores, que hubieran venido otras personas, pero creo que entre nosotros podremos llegar a una conclusión bastante buena. Y yo les decía ayer que también la intención, pues, de mi reflexión, o sea, de mi ponencia, pues es encontrarle el rostro humano, y no solo eso, sino cambiar las narrativas que existen alrededor de la migración, ¿no? Cambiemos entonces el pensamiento, vienen a quitarme lo mucho o lo poco que tengo, como dice de la cortina, lo que se refiere a la porofobia, ¿no? Más bien, las preguntas a las que me gustaría que entonces nosotros llegáramos para reflexionar y para construir una nueva narrativa, pues se enfocan en otras cuestiones, ¿no? Realmente, ¿qué esperamos de los migrantes? ¿O qué puedo yo obtener de ello? ¿Cómo los veo? ¿Dónde los veo? Pero, esas son las primeras tres preguntas, no sé si alguien quiera decirme, ¿qué podríamos esperar de ellos? ¿Cómo pueden venir a mejorar la vida de México? A lo mejor lo que pudiéramos esperar, pues eso sí es complicado, porque cada uno es distinto, diferentes nacionalidades, diferentes países, diferentes ciudades o municipios, pero a lo mejor sí a muchos vienen estimados, y eso lo reflejan en su trato con nosotros, ¿qué podemos esperar? Que a lo mejor sean más sensibles, sean más humanos, y se dejen ayudar, porque a veces también ellos no se dejan ayudar, los verdaderos migrantes, porque como decía la compañera, hay unos que se hacen pasar y abundan, pero los verdaderos migrantes, a veces no se dejan ayudar por su dignidad, dicen, yo voy a ver cómo salgo, pero yo llego hasta allá. ¿Cómo los vemos? Decía el Padre ya hace rato, yo también lo comenté, como otro Cristo, un Cristo mismo en ellos, y ¿dónde los esperamos? Pues en el camino, usted ahorita comentaba, asociaciones, gobierno, grupos, pero podemos empezar por nosotros desde lo particular, a lo mejor no tengo dinero, te paso una torta, un refresco, un agua, decía el Padre, un simple saludo, sabes que no tengo, pero ánimo, sigue adelante, estoy contigo, desde nosotros mismos. A lo largo de este diálogo, he estado pensando mucho precisamente en las narrativas, hoy vemos el declive de la narrativa desde lo que Monseñor puntualizaba, desde la verdad, ¿no? O sea, la verdad, ¿quién la tiene? ¿O quién anuncia la verdad? Unos caguamas, ¿verdad? Vamos a ambientarnos, ¿no? Y cómo precisamente encontrar o generar esas narrativas vinculantes, que te den pues esa nueva mentalidad de ver al otro como tu hermano, pero con esa conciencia de corresponsabilidad social, ¿no? El fenómeno migratorio, desde la perspectiva en lo que le he estado así como que pensando desde ayer, o sea, a nosotros como un sector muy particular dentro de la sociedad, como periodistas, estudiosos, iglesia, podemos generar esas narrativas, ciertamente, pero esa narrativa ante el fenómeno social, a mí me lleva a pensar mucho en que nos está tocando lidiar con las consecuencias que se han desatado desde las políticas, ¿sí? O sea, tú mencionabas ahorita que nos presentabas este recorrido, primero como que muy humano, pero ya después que se empiezan a meter los intereses de soberanidad y demás, vemos cómo este aspecto de la migración social, sí perjudica, estamos sensibles ante él, pero sabemos que no es solamente un hecho aislado, sino hay esas circunstancias que lo han generado, pero no solamente es ver quién lo generó, sino también desde más atrás. Alguien decía ayer, no recuerdo quién, esos rostros que están ocultos, ¿no? Yo creo que hay esas instancias muy disfrazadas, y que yo creo que ya no son así, sino que realmente sí sabemos quiénes son, ¿sí? Yo creo que desde la ficción que vemos en las películas, hay un término que muchos dicen que es el término de la gran conspiración, ¿no? O sea, como que el nuevo orden mundial, ¿no? Yo sí veo y visualizo, y los hechos creo que son más que evidentes, que estas situaciones que a nosotros nos preocupan por las personas, tienen ese antecedente, ¿no? Sabemos que las migraciones son provocadas, por una instancia económica, política, y que están afectando, sí, siempre los más vulnerables, y que nosotros en ese paso, bueno, lidiamos con esas consecuencias que ellos ya desataron, y que lo hacemos de la mejor manera, ¿no? Yo creo que algo que sí nos hace falta, sí es repensar esa autocrítica, que decía, ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es suficiente, porque no solamente basta darle al otro, sino, a ver, desde la casa, ¿qué conciencia estamos teniendo con respecto a cuando tú ves un migrante? Hay una caricatura, yo creo que muy famosa, no sé si la han visto, donde ponen a dos familias, van a una mamá y a su hijo, o un papá y a su hijo, en un semáforo, y está el que hace el aseo público, y uno le dice a su hijo, por eso estudia, para que tú no estés como él, y el hijo ve, y el otro papá se da cuenta, y le dice, mira, ¿cómo hacer la diferencia? Dice, que pase un buen día, señor, y el que está variando, le devuelve la sonrisa y le dice, gracias igualmente, eso ya es hacer la diferencia, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros ya, sí, hay que sumar, por supuesto, pero lo esencial, pues, es la casa, ¿no? yo creo que los papás, San Juan XXIII no se equivocó, cuando dijo que la familia, es el fundamento de la sociedad, ¿no? Y si la familia, no consolida ese rostro humano, de ver al otro, como tu hermano, tu prójimo, pues, siempre van a existir, esas narrativas, que desvinculen, y que pierdan el horizonte, pero si desde la familia, vamos generando, esas narrativas, que vinculen, ya no solamente vamos a decir, ah, son aquellos, los que están generando ese problema, ya sabemos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desde la casa, vamos a poner orden, vamos a tener un trato respetuoso, vamos a hablar las cosas, vamos a ser sinceros, vamos a ser leales, ¿para qué? Porque el hijo, cuando salga entonces, a la escuela, con sus compañeros, él ya tiene un rostro de persona, no tiene prejuicios de las personas, va a aprender a discernir, pero va a aprender a hacer lo correcto, ¿por qué? Porque ya desde la casa, se le enseñaron, esas narrativas, desde la fe, desde la sociología, desde la educación, a hacer lo correcto, y que cuando él elija, un día, un estilo de vida, una vocación, haga lo que debe de hacer, desde su conciencia, siempre va a ser importante, yo creo que el fruto de este diálogo, de este encuentro, al menos yo, para mí es eso, ser corresponsable, en generar esas narrativas vinculantes, que nos ayuden, lo digo porque hay que incluirnos, que nos ayuden, que aunque salgamos raspados, sepamos dar pasos de tortuga, lentos, pero seguros, ya sabemos contra quién, ya sabemos cómo actúan, ya sabemos qué es lo que debemos de hacer, y no podemos quejarnos, decir es que no tenemos los elementos ahí, aquí están, tenemos documentos de la iglesia, suficientes, tenemos documentos sociales, suficientes, pero sí, decía muy bien, no me acuerdo cómo se llamaba, si es más fácil que te escuchen, a que te lean, si nosotros nos estamos escuchando, y estamos leyendo, estamos haciendo las dos cosas a la vez, entonces no podemos decir, que no nos llevamos un compromiso o algo, y por eso decía desde un principio, qué bonito, que aunque somos poquitos, pero somos la provincia reunida, y entonces tenemos esta doble realidad, que bueno, tienes la vivencia de Querétaro, aquí todo nuestro corredor industrial, yo creo que al menos, esa frase lapidaria que dijo este de México, es un, como dijo un paso de, el valle de la muerte, nosotros diríamos, bueno es el mismo valle de lágrimas, que compartimos, pero yo de verdad insisto, en que sí debemos llevarnos ese, ese compromiso de corresponsabilidad social, desde la fe, creando esas narrativas vinculantes, desde la casa, que es el hito yo creo que, más grande que podemos encontrar, porque aquí hay familias, bueno aquí este, no hay que pensar solamente, que el migrante es el que camina, sino puede haber migrantes, que tienen los papeles, verdad, cómo son tratadas, estas personas, en su trabajo, a donde lleguen, a donde se encuentren, literal, nosotros podemos decir, me tratan mal a mis familiares, y nosotros, cómo estamos tratando al que llega, o sea también tenemos que tener, como dice el padre, esa cultura, una cultura, pues este, oye, cómo tengo que tratar al hermano, cómo veo ese rostro sufriente, que me toca desde mi lado, trabajar para que se dé, y cambien cosas, sí, o sea, si te dicen migrante, no, pues es que, literal, así me lo imagino, no, este, sucio, qué sé yo, no, pero, ese migrante necesita esa palabra, ese migrante necesita, este, no, pues que te vaya bien, necesita, muchas cosas, tanto económica, como, en el corazón, una buena palabra, una ayuda, y pues creo que nos toca trabajar, a todos nosotros, este, para cambiar esto, muchas gracias. Bueno, yo, yo digo que, ya creo que después de todo lo que dijeron, ya me quedan muy pocas cosas que decir, ¿verdad? Pero, sin embargo, creo que, el que ya tengamos conciencia de todo esto, además de empezar por nosotros mismos, creo que en donde estamos, este, trabajando todos, tenemos la oportunidad de que, de motivar precisamente a las, a las demás personas que nos rodean, a que traten bien precisamente a los migrantes, ¿no? Ya, ya no hablemos solamente de los de paso, sino también, yo insisto, de los que se quedan aquí, porque hay quienes ya deciden mejor, ya quedarte como residentes ya, de nuestro país, que ya, en lugar de, ya de decir, llegar hasta allá, creo que es muy difícil, más bien me voy a establecer aquí, es también tenderle la mano, ¿no? También de, de no solamente, a lo mejor en el momento para ayudarle, que se, que se, no se quede con hambre, que tenga un techo, pero igual, si tenemos la oportunidad de, de darle trabajo, de empezar a, a buscar, de fomentar, que, que las personas que, que necesitan de alguna persona, otra, también alguna ayuda, no sé, por algo simple, que ellos también vayan tomando, este, su trabajo, que no nada más sea, que reciban caridad, que reciban ese, ese, esa ayuda momentánea, sino que también, sigan trabajando, a lo mejor, en ellos podemos encontrar algo que, alguna, alguna, algún servicio, algo que, que saben ya de profesión, y nosotros nos limitamos solamente a dar, entonces, ellos también pueden darnos a nosotros, y nos pueden enseñar mucho, de lo que, a lo mejor para nosotros es desconocido, entonces, también esperar a cambio, que ellos también nos den algo, a cambio, y poder, también trabajar con ellos juntos. Pero si, ¿qué querían ser conocido? Sí, fue con carer. Sí, muchas gracias a todos, por, por estas aportaciones, justo, respecto a lo vinculante, que mencionaba el padre, y bueno, que tiene que ver también, con las dos, opiniones que nos dieron, Yadira y Carolina, pues es la cuestión, de cómo comunicamos, entonces, la migración, ¿no? Lo hacemos solo, desde la cuestión de la familia, lo hacemos solo, desde las oportunidades, que le podemos dar, o lo hacemos solo, desde las condiciones, en las que, viven, llegan, son recibidos, o, o experimentan, la migración, ¿no? Jorge Durán, que es un antropólogo, que se dedica a, bueno, es especialista, en migración, él dice que, todos los estudios, y todas las comunicaciones, que existen, al respecto, de la migración, son incompletas, porque nada más, se toca un tema, nada más hay una perspectiva, entonces, él, y otros, también estudios del tema, concuerdan, en que hay que trabajarlo, de manera interinstitucional, e interseccional, les mencionaba, hace ratito, el caso de las niñas, no es solo ver las estadísticas, ay, si se incrementó, el caso de las niñas, o las mujeres embarazadas, a dónde van, a dónde llegan, con quién llegan, qué se pueden hacer, y él entonces habla, bueno, él hace tres preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo hablamos de las realidades personales, y sociales, para entonces poder reconocerlas, si no tenemos un cuerpo físico, si no tenemos como la realidad presente, ante nosotros? Entonces, él dice que todas estas narrativas, deberían responder, no solo a una denuncia, no solo a una crisis humanitaria, o no solo a una agenda temática, la verdad es que yo, no estoy de acuerdo con lo que dijo ayer, Jorge Sarza, de llenar la botella, porque yo creo que ese llenado, también genera la desinformación, o sea, se puede publicar cualquier otra cosa, o las noticias que se dan, pues son por llenar el espacio, entonces yo creo que ahí también es donde se generan, pues los títulos estos tan, tan negros o tan notables, ¿no? De la bestia, le amputó tres piernas, no sé, o sea, ni siquiera como que personalizan, o sea, engrandecen la desgracia, y no se habla por y con la persona, entonces este tipo de cosas, pues a nosotros nos ayudan mucho, porque como dice el padre, nos hablan de su realidad, ¿no? Fueron tres, cuatro versos los que dijo el padre, pero fue toda una vida, la que ahí te contaron, fue todo un viaje, ¿no? Toda una problemática, entonces yo quiero que ustedes se queden como con esta última, con estas últimas dos preguntas a manera de conclusión del taller, y como decía ayer Betty, pues que las guardemos en el corazón, pero que también las pongamos en práctica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de comunicar, investigar y reflexionar sobre la migración? y es posible que podamos evitar caer en los temas de estigmatización y vulneración de los derechos humanos de los refugiados inmigrantes, y les añado una más, ¿es posible que podamos pasar solo de esto, de la sensibilización, para mejorar la situación de los migrantes? y con eso concluimos el taller. Espero que les haya gustado. Gracias. Bueno, pues, le agradecemos a la licenciada Andrea Mugía Sánchez, desde su ponencia magistral, desde el IE, gracias por toda esta información, Andrea, estos aportes, los conocimientos que nos compartes, y bueno, ¿qué nos toca hacer? Pues, chambear, y gracias por su participación. Queremos hacer entrega del licenciado de este humilde reconocimiento, ¿verdad?, por haber ayudado y participado en este primer foro del diálogo del Bajero. Sí, muchas gracias. Resúmelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!